...compañero de trabajo que recibamos con un gran aplauso a Sergio Marchi. Sergio, querido, ¿cómo te va? Un lujo tenerte acá, como tantas otras veces. Bueno, muchas gracias. Ruido de magia, la biografía oficial de Luis Alberto Espineta. Cuando hablamos de biografía oficial decimos que esto es tal porque se ha abierto la familia. Correcto. Y que le da un poquitito de espíritu. No, es decir, mirá, es palabra de los familiares. Era un poco respetar la esencia de Luis. Luis era un tipo familiar, era un tipo que, si bien no involucraba a la familia en el laburo, él estaba constantemente con su familia interactuando en torno a la música. Los músicos iban a comer a la casa. Yo mismo recibí una vez una invitación a comer a lo de Luis, me dio vergüenza y no lo llamé. O sea, tiene una cosa familiar. Y si no era así, no iba a estar bien. No iba a salir con eso. Pero, más allá del rigor periodístico, que me permito particularmente, y más allá de la relación que tenemos porque no conocemos, digo, que el rigor periodístico iba a estar igual si no hubiera habido familia abierta, ¿no? Sí, pero te iban a faltar cosas. Por ahí, viste, hablaba gente de la familia, músicos, pero iba a faltar el espíritu de Luis. Ese es el tema. Y fue la primera decisión que tomé cuando decidí avanzar con el proyecto. Pero para eso yo necesitaba que la familia estuviera lista. Y las señales que yo tenía al principio era que la familia no estaba lista, que todavía estaba en duelo. Los veía como reticentes a hacer cosas. Y yo tampoco tenía una confianza, salvo con Dante, como para ir y encarar. Hasta que, nada, finalmente hablé con Carla, acá está el libro, todo salió bien. Y la familia se abrió muchísimo. Pero si yo no hubiera tenido eso, no hubieran pasado cosas que pasaron en la escritura del libro que me hicieron sentir que iba por el buen camino. O sea, señales, cositas que tienen que ver a lo mejor con la imaginación que uno le pone a las cosas. Pero ese proceso que hace que este libro sea sano, tenga el espíritu de Luis, no hubiera estado sin la familia. Sergio, ¿no es esta la primera biografía oficial? También tenés la de Papo encima. No son oficiales esas. Ah, mira, yo pensé que eran así como... Y Charlie también. Charlie y Papo... Es que terminan siendo oficiales porque son biografías que se hicieron con mucho rigor. Claro, también la oficialidad, bueno, de mi parte era... La oficialidad hay que ver qué es lo que es. Esto surgió porque me dijo, Cata, es hora de que haya una biografía oficial de papá. Me gustó y pedí que lo pusieran, digamos, en la tapa. Porque hay también un auge de biografías no oficiales que dicen, claro, esas son las que te tiran la verdad. Pero siempre es la verdad. A veces la no oficialidad es el carnet para usar el morbo... Sí, o para enchastrar a la gente, ¿no?, también. Exactamente. Entonces, en este caso digo, biografía oficial. Me gustó cómo sonaba. Pero la oficial no te obliga a tener que quedar bien. No es el caso de Spinetti igual, pero vos escribís, más allá de si fuera oficial o no, vos escribís lo mismo. Pregúntale a Nacho si soy de quedar bien. No, por eso es el revés. Bueno, a ver, quedar bien. Quedar bien. Sos frontal. ¿Qué o qué? No, como Mónica Gutiérrez. El Espineta pendejo, el nene de 8 años... El nene de 8 años era un nene divino, que lo quería mucho en el barrio. Porque Luis siempre tuvo así como buen trato, trataba bien a los grandes, salía a jugar con su hermana a la calle. De hecho, a los 8 años, traba amistad con un vecino de pasillo. La familia de Espineta, recordemos que vivía en una típica casa chorizo, como en la casa del frente, viste que después viene el pasillo y las casas de atrás del PH. Los veganos decían casa chorizo y se ponen locos. Nunca lo pensé eso. Qué bueno para irritar veganos. Casa chorizo. Bueno, igual inventaron sus propios chorizos veganos. Claro, por lo que puede ser una casa chorizo. Y con eso espantan a los carnivorianos como yo. Totalmente. Es un chorizo vegano y yo... Al lado, en ese PH, había un personaje muy lindo de River Plate, que se llamaba Machín Gómezza. Machín Gómezza era como un masajista, utilero, cebador de mate, motivador, no profesional, amigo de los jugadores, que iba a la concentración. Y ese tipo le pidió, le tomó cariño a Luis. Entonces lo llevaba a las concentraciones, a comer con los jugadores. La Bruna, Lustó, Bayro. Bayro vivía enfrente de la casa de Spinetta. Ocho años, ¿no? Tenía, dijiste. ¿Cómo? Tenía ocho años, Spinetta. Ocho años, nueve. Por ahí, por ahí, la primera infancia. Por ahí. Y después, Machín Gómezza, es cuando Luis quiere una guitarra y habla con su viejo, es el que acerca una guitarra medio viejarda, donde vos clavabas las clavijas para afinar, de la época de Gardel. Y esa fue la primera viola de Spinetta. Entonces, digamos, el pibe de ocho años tenía como un carisma muy especial. Bueno, ¿de dónde sale esa cuestión, tal vez, de ver a Spinetta, ya de muy joven, como un artista mal... El concepto de poeta maldito. Sí. No de mal... No de loco. 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 O sea, estaba el mainstream y de Spinetta. Sí, Bodeler, Artodo, todo eso. Claro. Los poetas malditos. Me parece que surge del disco Artodo, un poco, y de las lecturas que tuvo Spinetta en un periodo muy corto de su vida. Sí. Pero Artodo, como sabés, es considerado el mejor disco de rock argentino. Sí, claro. Aunque a mí me gusta más otro, dentro de la discografía de Spinetta. Pero eso es tan poderoso que, bueno, se lo consigue a Spinetta como el poeta maldito, el poeta del rock. Pero es un artista mucho más grande que eso. Tiene un montón de otras cosas. Era un dibujante genial, dibujaba autos, diseñaba cosas. Craneaba. Tenía una mente fuera de borda. ¿La formación académica de Spinetta, digo, con esto, secundario, universidad? No, terminó el secundario en el San Román, un colegio de grano que quedaba relativamente cerca de su casa, un colegio de curas, donde él y Emilio del Huercio un poco desafiaban al poder que era ese colegio, escandalizaban a los curas con preguntas, le preguntaban sobre sexo, masturbación, dibujaban unas cosas llamadas guiñapos, que era para hacer reír a un amigo. Había un amigo que se llamaba, que se llama Ricardo Miró y colaboró en este libro, que era del secundario, y parece que tenía una risa muy particular. Entonces cuando se reía el tipo se destartalaba, era como que se iba descomponiendo. Entonces le hacían dibujos para hacerlo cagar de risa, y eran dibujos escatológicos, un tipo con culo de cispón, y una descripción. Era como un bestiario. Entonces, bueno, contribuye al Spinetta artístico. Pero él estudia tres clases de guitarra, con uno de los guitarristas del viejo, Luis Santiago cantaba tangos, pero no de modo profesional, aunque podría haberlo hecho, y despuntaba el vicio en la casa. Algún sábado traía dos guitarristas, cantaban unos tangos, y con uno de ellos estudió tres clases, y después no fue más. O sea, de todo lo que hizo Spinetta después, todo lo que sabía Spinetta, que sabía mucho de armonía, mucho de acordes y de ideas. Lo aprendió solo. Es por eso que traigo una mente fuera de bordo. Claro, claro. Spinetta era un genio. Bueno, Spinetta es un genio, lo podemos decir, sin sorrojarnos. Nacho hablaba de más de 100 entrevistas, digo, ¿hubo alguna que te sorprendió en particular? ¿Alguna charla con, tal vez no la familia, alguien medio de afuera que vos no esperabas tanto y que dijera, che, mirá lo que me está contando? Con la familia, bueno, las charlas con Patricia fueron muy divertidas, las charlas con Ana Spinetta, la hermana de Luis, me hicieron un mapa de esa familia, que fueron dos charlas que me dejaron así, electrizado. La tercera ya estaba más tranquila. Con Pomo, con Pomo charlé mucho, como cinco charlas tuve con Pomo. Después, bueno, hubo charlas muy divertidas, con Malosetti, con Guillermo Rom, pero de todo me fui llevando algo, de un amigo. Para quien no conozca, son músicos que han acompañado a Spinetta durante gran parte de su carrera. Fines de los 80, principios de los 90. Spinetta tenía músicos todo el tiempo que iban rotando, cambiando, porque él necesitaba determinados músicos para conseguir determinados sonidos que él tenía en la cabeza. Que a lo mejor era distinta la banda con Machi a como era con Malosetti. Los dos son bajistas tremendos, pero tienen su personalidad. Cada músico tiene su personalidad. Y mucha de la personalidad musical de Spinetta se la debemos a sus músicos. Él supo elegirlos bien, pero ellos supieron acompañar mejor. Si pensamos la obra de un artista, en este caso de la música, como un recorrido, ¿no? Partir de un lugar y llegar a otro. Él tenía muy claro por los lugares por los que quería pasar, por lo que vos das a entender, ¿no? Digamos, cada... ¿No? ¿No tanto? Yo creo que el arte te va llevando. Yo creo que Luis iba descubriendo cosas que decía, no, ahora quiero algo más flu, ponele. Y él no era que sabía y ya lo tenía en mente. Él lo iba buscando y a medida que vos vas avanzando, vas encontrando cosas. Entonces, esas cosas que no tenías previstas, a lo mejor son fundamentales. Y creo que hay mucho de Luis en eso. A partir de la experimentación, de la búsqueda... Sí, si vos te pones... ¿Vos escribís? Sí, yo escribo poesía. Bueno, cuando vos te pones a escribir poesía, ¿vos ya tenés clara la poesía que vas a escribir? No. Se te va apareciendo. Sí, 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 vas cediendo. Y de repente una palabra te dispara a otra y buscas algo en el diccionario y alguien te dijo mamerto. Entonces, mamerto te hace pensar. Hay mucho de eso. En Spinetta, en el arte, en este libro también. Sin que yo sea artista, hay cosas que aparecieron. Le salgo investigando en una hemeroteca y decís, si pruebo de conseguir esta novia francesa que tuvo, Spinetta... No, andás a ver por dónde está. Fui, la busqué y acá está. Ah, ¿y qué visión tenía de él? Que era como un pajarito. Que encerrado se debilitaba y libre ganaba fuerza. ¿En qué momento de su vida se va? Spinetta vive en Francia. Esto es en el año 71. Él se va el 10 de marzo del 71. Lo recuerdo porque es el cumpleaños de Ana María Spinetta y el cumpleaños de Papo también. Se va a un viaje con unos amigos, la novia francesa, su compañera vietnamita, Víctor Kesselman. Después van Pomo y Noemí, que era la mujer de Pomo. Primero van por Brasil, después van por Estados Unidos, después llegan a Francia. Pero la parte de Brasil y Estados Unidos no se conocía. Es un viaje en comunidad, digamos. No sé si en comunidad, un viaje en compañía. Tenían un poco la idea de comunidad porque eran medio hippies. Hay cosas que pasan en ese viaje que son increíbles. Dignas del mejor Charlie García. Un pequeño paréntesis. Cuando hablamos del mejor Charlie García, desde tu punto de vista periodístico... Desde este punto de vista, el mejor Charlie García es el Charlie que vive alguna aventura muy loca y sale bien. Ok. Tirarse desde el noveno piso a una pineta, por ejemplo. Ponele, pero no, digamos, la pineta no iba a tantos extremos. Claro, es verdad. Temiendo preguntar una boludez, igual voy a hacerlo. Es el oficio del periodista. Totalmente. Porque a veces preguntás a una boludez y encontrás oro. ¿Renegaba del éxito, Espineta? Sí, no es una boludez, es verdad. Yo porque pienso, cuando le gritaban, cantaba muchacha, flaco, y le hinchaba las pelotas cantar muchacha. De hecho, hubo un montón de tiempo, me acuerdo que cuando hace Seguir viviendo sin tu amor, en la serie de conciertos, que no se me fue el nombre del disco, de Seguir viviendo sin tu amor. Peluzón of Milk. Peluzón of Milk. Digamos, en las presentaciones de Peluzón of Milk, hay, en uno de los shows, canta muchacha, y fue como para la crítica, para el periodismo, para la gente, bueno, se sacó, cantó muchacha, era... Se sacó la mochila. ...más difícil que Espineta te cante muchacha. Entonces, esa cuestión no de crossover, de decir, mira, yo hago esto, pero meto muchacha que se popularizó tanto, pero no te la canto. Hay una relación que él tiene con muchacha que es muy particular, que es paralela a la relación que Espineta tiene con el éxito. Muchacha se impuso por medio de una propaganda de televisión que él no autorizó en el año 1970, y era un momento en que rock estaba un poco formándose. Entonces, que tengas tanto éxito, que salgas por televisión tu canción, una canción tan linda, tan inmensa, pero que sea una balada, cuando vos tenés una banda de rock, y enfrente no es que tenés una bandita del montón, enfrente tenés a Manali, tenés a Papa Blue, que sos re pesado, te deja a vos en el lugar de blando o de comercial. Y Luis no era ni blando ni comercial, pero en el imaginario popular podía quedar así, porque la canción que más conocían era esa. Entonces, iban a los shows de, no sé, Estudio Andil Porteño, tocaba muchacha, la gente bailaba en los carnavales, apretaba, lo que fuera. Y de repente salían con toma del tren hacia el sur y la pista se vaciaba. Entonces tenés un efecto reactivo. Y de Luis fue, bueno, muchacha, entonces no la canto o no la toco, o la tocaba para alguien muy especial, como se la pedía, nunca le podía decir que no, que era su mamá. Sí, y un evento que me parece también una convención cultural. Yo recuerdo que la canta en Badía y Compañía. Ah, pero hay una historia muy especial. Juan Alberto le hace llegar a través de Marisa, decidió de que cante muchacha. Y Luis dice, no, de ninguna manera. Pero mi hermano se va a poner tan contento si vos cantás muchacha, le dice Marisa. Y dice, no. Y cierra la cuestión. Pero ella tenía pensado tocar muchacha como gesto hacia Badía. Entonces, claro, vos ves esa imagen, que la ves por YouTube, que se repitió mucho cuando se murió Badía y cuando se murió Espineta. Lo importante, perdón, que te haga una pequeña postilla. Que es Badía, en ese momento, con Badía y Compañía, era un tipo que en un canal de televisión de aire muy importante le empezaba a dar visualización a un montón de bandas de rock. Los abuelos de la nada, Miguel Mateo, Sode Estéreo. Y Espineta ya era Espineta, no es que era un pibe que necesitaba un espaldalazo. Y además Badía te ponía sonido, te ponía luces. Y vos te ibas a tocar a la televisión y te ponían un micrófono y arreglate. Piso, él te ponía escenografía, escenario. Entonces, todos los músicos querían ir a tocar. Y por eso hay tanto registro. Lástima que no aparecieron las cintas originales de Badía y Compañía, pero eso debería ser remasterizado. Sí, totalmente. Este es un tesoro nacional. Es como la obra de Espineta. Este Badía y Compañía muestra la edad de oro del rock. Entonces, cuando él toca a muchacha, Badía se sorprendió en serio. Se emocionó. De hecho, Espineta después le dice, bueno, subí a decir unas palabras. Y Badía, que era un tipo de años y años en el micrófono, medio que queda grogui, no sabe bien qué decir. Es muy emocionante verlo. Bueno, ¿qué Espineta voy a descubrir leyendo Ruido de Magia? Vas a descubrir un montón de Espinetas. Porque hay tantos Espinetas como proyectos hubo, pero a la vez vas a descubrir un tipo que es muy buena entraña, un tipo que es coherente, un tipo que además se vuelve muy reductible en cuestiones que implican la tranza, un tipo que podría haber sido millonario y que lo dejó todo por esa soledad, como dice la canción, porque él no quería transar. Él contaba que había, de hecho, había veces que le proponían cosas como publicizar un whisky, un vodka, que era mucha guita para él y que a él no le sobraba la plata. Y Luis decía que no, por esa cuestión de la integridad. Yo creo que en el último año se arrepintió de no haberlo hecho, pero para haber dejado más cosas para sus hijos. ¿Le hubiera gustado que una cerveza utilizara Rezo por Voz para una publicidad? No, no le hubiera gustado ni medio. Pero él era así. Yo particularmente creo que... Como la canción es compartida, tal vez se lo arreglaron con Charly García, pero no hacía falta preguntarle a alguien, ¿no? Sí, pero me parece que un poco esa cuestión de la música y la publicidad ya quedó un poco enterrada y dirimida con Nike y Revolution de los Beatles. Me parece que no tiene sentido escatimar esa licencia cuando puede generar algunos ingresos que vienen muy bien para una familia. Pero es mi visión. Pineda seguramente hubiera dicho que no, pero hay una publicidad así, ¿no? Sí, claro, de Quilmes. Sí. Mirá, supongo que alguien debe haber dicho que sí, pero no me parece mal, a mí particularmente. Sergio, muchísimas gracias. No, de nada, espero que haya alguna cerveza que quiera ofrecer un programa de radio mío. Claro, bueno, perdón, acá tenemos... No te emociones. No, me emociones. Ruido de magia, la biografía oficial de Luis Alberto Espineta, escrita por Sergio Marchi. Sergio, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Vamos a un corte y ya regresamos con nuestro pollo frito con sésamo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!